¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este taller de dibujo-iniciación. Ya que hemos puesto en práctica en las clases anteriores el pastel, ahora toca profesionalizar un poco esos dibujos y he decidido que dibujemos un animal, ¿vale? Yo he elegido un pájaro, un herrerillo que tiene bastantes colores, tiene así como tonos azules y amarillos y le vamos a dedicar dos días. Dos días porque considero que un día es demasiado poco, ¿no? El primer día, hoy, lo que haré será básicamente, bueno, contornearlo y aplicarle un poco el pastel pero sin difuminar, dejando un poco, pues, los tonos que va a tener ese animal y ya al día, la semana siguiente, pues, pues, eso difuminaremos y dedicaremos mucho más tiempo. Creo que ya está explicado todo de esta técnica, de todas maneras, si tenéis alguna duda, pues, no dudéis en comentármela, así que, pues, me pongo con él. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!